¿Qué es la equidad de género? En la sociedad hemos conocido muchos puntos de vista en torno al tema de equidad de género, sin embargo vemos que todavía hay mucha disparidad en este asunto y precisamente por parte del sector que reclama esta equidad. Es lamentable tener que decírselo, pero mire, le voy a mostrar esta fotografía que nos exhibe precisamente cómo hay discordancias en este tema. Esta fotografía fue tomada en un vagón del metro en la Ciudad de México y lo que vemos ahí es muchas mujeres sentadas en los asientos de este sistema de transporte. Y este hombre con discapacidad pues tiene que sentarse sobre, parece ser que sobre una mochila. Es lamentable que esto suceda, pero estas son las consecuencias. Creo que aún hay mucho que trabajar en el tema de equidad de género y no solamente con los hombres. Mire usted, con la propia mujer hay que trabajar muchísimo para lograr este equilibrio que se pretende a nivel social. Bueno, vámonos con nuestros invitados. Vamos Recio, Coral Molina, Franco Morales y José Alberto García, integrantes de la delegación folclórica de San Sebastián Tutla. Hicimos una pequeña reseña de cómo surgen ellos, cómo hacen este rescate de sus costumbres y sus tradiciones y cómo llegan precisamente a exponerlos y mantenerlos a lo largo de cinco años en este máximo evento de la Gelaguetza. ¿Por qué hicimos este antecedente auditorio? Porque resulta que hace algunos días ahí en la comunidad no se cubrieron las formalidades para designar a quién iba a representar este año a San Sebastián Tutla. Con sus bailes, sus motivos y toda esta gama de costumbres y tradiciones. Y parece ser que hubo por ahí mano negra, hubo una intención de afectar precisamente a estos jóvenes. Por favor, Franco, platícanos qué fue lo que sucedió a través de las redes sociales. Nos enteramos de que hubo un evento, les cerraron las puertas, no les permitieron el acceso. ¿Qué fue lo que pasó? Así es. El pasado domingo fue la evaluación de la delegación de San Sebastián Tutla para la Gelaguetza de este año. Más esto comienza tiempo atrás, meses atrás, cuando el municipio saca un perifoneo para las personas que quieran integrarse a la delegación que representaría al pueblo. Se realiza este perifoneo. Nosotros ya existíamos como proyecto desde años antes, te repito, nueve años. Por escrito nos apersonamos al municipio solicitando la inclusión. Previamente, o sea, con tiempo de anticipación. Sí, con mucho tiempo de anticipación nos apersonamos al municipio, ¿sabes qué? Queremos formar parte. Nosotros, te destaco, nunca cerramos las puertas a nadie, ni por ideología política, ni por ningún otro motivo. Siempre cada año perifoneamos, quien quisiera integrarse era bien recibido. Y en esta ocasión hubo un perifoneo de parte del municipio, respetuosos nosotros de la institución. Nos apersonamos a un oficio que nunca se nos dio una respuesta, al cual se nos citó a dos reuniones con algunos integrantes del Cabildo y únicamente nos dieron largas. Nos dieron, bueno, si quieren, ok, vamos a ver qué opciones, tal y tal. Las dos opciones fueron hacer una sola delegación de la comunidad o que en su momento evaluáramos cada grupo un programa. Nos trajeron así, ahora sí que ilusionados en que tenían ellos la madurez política para actuar, pero en su momento también, cuando se les exige una respuesta, nos darán únicamente verbal. De hecho, me la da la regidora de educación, quien entonces fungía como síndico municipal, y el secretario municipal. Para esto, la regidora de educación había dicho que sí, que ella estaba de acuerdo, le habían dado en algún momento la facultad de tomar esa decisión y de que se ponga de acuerdo conmigo. Dijo que ella estaba completamente de acuerdo en que fuéramos un solo grupo, que nos integráramos, o que presentáramos dos proyectos ante la evaluación. Pero resulta que meses después nos dice, ¿saben qué? Es que el cabildo ya dijo que no, que ustedes no pueden formar parte de la delegación, no pueden integrarse porque los tiempos ya van muy avanzados, y no podemos hacer un concurso para ver qué grupo es el que representa al pueblo, porque la balanza sería muy inclinada hacia ustedes por su experiencia. Nosotros le comentamos, ¿sabes qué? Sí es cierto, tenemos experiencia, pero pues estos jóvenes, las nuevas personas que se quieren integrar, tienen también ese entusiasmo de ser, y es algún derecho que no le podemos negar a nadie. Nosotros cada año hacíamos eso, el buscar más gente, perifoner para que más gente se integre. Y nos dicen que no, que ni de una ni de otra forma nos podemos integrar a la delegación. Desde ahí empiezan ellos con la discriminación, y esto desgraciadamente va siendo originado por problemas políticos que hay en el pueblo, por no compartir la ideología de estas personas, por no haber votado por ellos en su momento en la elección, porque por azares del destino, la mayoría de quienes integramos este grupo, este proyecto, no compaginamos con esa idea, y no votamos por esos candidatos. Esto no debería de suceder, digo, la cuestión política es una cosa, y esta cuestión cultural es otra. Se me hace muy absurdo decir, a ver, tú, porque tienes experiencia coral, tú no vas, tú no entras, porque vas a opacar a los que no tienen experiencia. Al contrario, debería de aprovecharse ese conocimiento que tú tienes para transmitírselo a la demás gente, para formar nuevas generaciones con todo ese conocimiento que tú ya adquiriste a través de los años coral. ¿Cómo toman ustedes esta decisión? Imagino que los decepciona. Pues sí, nos decepcionó mucho la manera en que toman el cargo de no incluirnos. Nunca se les negó la oportunidad a las nuevas generaciones. Siempre, como dice el director, se perifoneó para que se integraran a la delegación, pero no fue manera correcta en lo que tomó el cabildo para hacernos esta discriminación. Nunca la delegación, nunca fue privada o algo así como nos dieron a entender en una reunión. Siempre fue para el pueblo, y es para el pueblo, para compartir la cultura, nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Solamente fue eso, y va a ser eso. No fue bueno lo que hicieron ellos. No fue correcta la manera en que actuaron. José, Alberto, ustedes han sido punta de lanza en el rescate de la cuestión cultural ahí en San Sebastián Tutla. Tan es así que, bueno, pues esto ha permitido que desde hace dos años San Sebastián Tutla exhiba en algún mes del año esta feria de los cigaditos y esta feria de la espuma. Digo, se han logrado muchísimas cosas. ¿Por qué echar abajo todo este trabajo? ¿Realmente el tema político es el que se está poniendo como principal ante el tema cultural? Sí, en efecto. Tal parece que así vendría siendo. Y, pues como dice, fuimos punta de lanza, se podría decir, para que se llevaran a cabo estas actividades, ¿no? Siendo ya la feria de Ligadito 1 como parte de una de las actividades alternas a las fiestas de los lunes del cerro en el mes de julio. Y, pues, se han llevado, aparte, otro, digamos, conocimiento, no, difusión de nuestras distintas celebraciones, además de esa. Sí, en el mes de enero, como parte de la festividad anual al Santo Patrón, se realiza la Gelaguetza, que también salió por parte de la delegación, podría decirse. Y a esto, a las demás actividades que se tienen. Entonces, pues es triste, ¿no? Que por cuestiones políticas, el ámbito cultural de nuestra comunidad, que, pues, ha sido un trabajo, pues, difícil para rescatar y mantener, pues, se venga, como usted dice, abajo. Por simples, este, pues, malas intenciones, se podría decir, por parte de estas personas. Y, pues, sí, es lamentable. A ver, dime una cosa, José Alberto, ¿está en riesgo la presencia, la permanencia de la delegación de San Sebastián Tutla en los lunes del cerro? Pues, nosotros no somos quien para decirlo. La verdad, esperamos, sinceramente, que no se pierda ese lugar, porque costó mucho trabajo obtenerlo y más trabajo aún mantenerlo. Sobre todo porque en los últimos años, distintas comunidades han, pues, también sacado, se podría decir, sus grupos folclóricos, sus delegaciones representativas. Y, pues, nos hemos mantenido en este lugar por cinco años. Y, pues, esperamos, francamente, que no se pierda, que no esté en riesgo. Y, pues, es una decisión que, a fin de cuentas, tomará el Comité de Autenticidad y, pues, la Secretaría de Cultura. ¿Y por qué está en riesgo auditorio? Bueno, se lo vamos a decir en un instante más, regresando de la siguiente pausa. Porque, ¿sabe qué? Oaxaca tiene 570 municipios y dentro de estos 570 municipios, pues, hay infinidad de comunidades que quieren, precisamente, exponer toda esta gama de tradiciones, de costumbres que tienen. Y aprovechando este escaparate mundial, los lunes del cerro, los lunes de la Guelaguetza, si el comité de la delegación de San Sebastián Tutla no llegara a conservar este lugar, pues, lógicamente, pasaría a otra delegación, a otra comunidad, ¿verdad? Vamos a una pequeña pausa. Regresamos inmediatamente a auditorio. Este es Espacio Ciudadano. Vamos. Vamos. ¡Gracias!